Capturaron al senador Ciro Ramírez. Esto se sabe. El congresista del Centro Democrático fue capturado en las últimas horas por su presunta vinculación, por su presunta vinculación con una red del ex senador Mario Castaño. El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue capturado en las últimas horas. La orden fue emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y contempla una medida privativa de la libertad en centro carcelario. En ese caso, el senador Ramírez deberá responder por presuntamente haber incurrido en un delito. Pero, ¿cuál fue el caso por el que ordenaron la captura del congresista del Centro Democrático? Ramírez está siendo investigado nada más y nada menos que por el caso del ex senador Mario Castaño, quien creó toda una red ilícita para redireccionar contratos del Estado y cobrar coaymas a cambio de favorecer contratistas. En ese entramado conocido como Las Marionetas, Ciro Ramírez habría direccionado dos contratos interadministrativos en los departamentos del Quindío y Tolima. En ambos contratos, los contratistas beneficiados le habrían entregado alrededor de mil millones de pesos en coaymas. Tras la sorpresiva captura del senador, el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció pidiendo que se respete la presunción de inocencia a su congresista. El expresidente Uribe, por su parte, también se pronunció con un tono muy similar al de su corto comunicado, aunque sí se aventuró a decir que ese era el problema de la maldición. Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá puedas ir adelante. Ese tipo de problemas son muy serios, concluyó el exmandatario. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del sinistralismo.